Esta es la vuelta rápida virtual que damos a cada gran premio. En este caso es el gran premio de Bahrain 2014 que ya está aquí y lo hemos hecho con Mercedes Grand Prix. No es casual porque la escudería de la estrella es la favorita para hacerse otra vez con el podio en el gran premio de Bahrain. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, esa sale incógnita, pero seguramente dominarán en Shakir. Si hay una novedad importante que no recogemos en el videojuego y es que este año la carrera de Bahrain va a ser nocturna, lo que va a aumentar seguramente el espectáculo en pista. Esperemos que también lo hagan los adelantamientos porque a día de hoy lo que llevamos de 2014 es que hay muy poquitos. Se espera mucho de Mercedes, se espera mucho de McLaren Mercedes, pero también se espera mucho de Red Bull. Veremos qué pasa con esa sanción de partida que va a tener que sufrir Daniel Ricciardo y que hará Sebastian Vettel. El campeonísimo no está en su mejor momento, pero ya está en posiciones de podio. Acabamos de publicarlo en autoville.es y es que Fernando Alonso ya ha reconocido que aún les queda mucho por mejorar el Ferrari para que Kimi y él puedan estar en las posiciones de cabeza. El asturiano está haciendo magia con lo que tiene para rozar el podio, pero de momento solo ha firmado, y solo entre comillas porque ha tenido mucho mérito, solo ha firmado dos cuartos puestos en las carreras anteriores. El Ferrari no va a ser el coche favorito en un circuito que se trata de acelerar y frenar, sobre todo primará la atracción, pero veremos qué hacen los dos pilotos de la escudería en esas condiciones. Condiciones de nocturnidad y alevosía que nadie se le olvide, y eso, el hecho de que sea por la noche, va a influir mucho en la temperatura del asfalto, con lo cual veremos cómo funcionan los nuevos componentes de Pirelli en estas circunstancias. Como siempre, estaremos todo el fin de semana pendiente del Gran Premio, esta vez el Gran Premio de Bahrein 2014, y te recuerdo que aunque sea el domingo a las 5 de la tarde, podrás seguirlo como siempre en redes sociales con autovil.es.